A continuación, nuestro socio honorario, don José Martínez, nos hará una breve reseña muy importante que se refiere sobre el resguardo de la figura del charro mexicano. Señor José, adelante, el micrófono es todo suyo. Buenas tardes. Primero quiero decirles que me siento muy honrado de ser parte de la Asociación Nacional de Charros y estar aquí en este magnífico escenario. Muchas gracias. Primero surgió el charro y en su postrimería inició la charrería y abrazándose de épocas pasadas dieron vida a las charreadas. El charro mexicano pudo haber desaparecido en el paso del tiempo como desapareció el ranchero, el chinaco, el hacendado y el rural si no se hubiera formado la nacional. Y aunque el charro nunca fue representante deportivo sino raigambre nacional, el deporte ha sido el vínculo de supervivencia, el más popular, pero no el más importante. La charrería es el conjunto de expresiones derivadas del charro mexicano en las cuales se encuentran las siete bellas artes de la cultura universal como lo son la literatura, la música, la pintura, la danza, la escultura, la arquitectura y el cine. Por esa razón existe una frase tan verdadera que nuestra charrería es tan grande que hasta un deporte tiene. El charro es símbolo de México, no de un deporte. Por eso debemos seguir protegiendo sus valores de cultura y tradición con todo lo que él emana y representa. Así lo ha hecho la Asociación Nacional de Charros desde su origen. Gracias a ella y a todos los que han sido parte de la misma en estos 113 años que la han resguardado. Dura tarea, pero se ha cumplido y ha sido un ejemplo a repetir, aunque prácticamente inalcanzable. A la nacional, a los que la han resguardado y a los que la han seguido, les debemos que continuemos representando al símbolo más nacional, al charro mexicano. Muchas gracias.